Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 55 de la serie pecado original que se emite de no olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 2.000 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2.500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Zeynep llega hasta el concesionario que le ha recomendado Zerrin para elegir su coche. Sin embargo, el trato por parte de Dundar, el encargado, no es el mejor, lo que provoca una discusión con Zeynep, que se marcha muy enfadada. No obstante, Dundar pronto descubre que ha metido la pata hasta el fondo y que la joven a la que ha tratado de ese modo fue recomendada por Zerrin y tiene un alto cargo en Falconer. Así, Dundar, que ha resultado ser un completo mafioso y de dudoso equilibrio mental, busca cómo pedir disculpas ante el error cometido. ¿Qué se le ocurrirá? Al caer la noche, Zeynep, Irem y Yildiz disfrutan de su plan de chicas. Yildiz se queja ante su hermana y su prima de la infelicidad en su matrimonio y asegura que odia a Litt. Tanto Zeynep como Irem coinciden en que lo mejor que puede hacer es divorciarse y comenzar una nueva vida. Las tres, mientras cenan en el restaurante, beben demasiado y deciden enviar un mensaje a los hombres que ocupan su corazón. Zeynep e Irem escriben a Alian y Akan, pero Yildiz, a pesar de que solo piensa en Kemal, no le escribe. Poco después Alian y Akan aparecen en el local. Irem se marcha con Akan en un taxi y se reconcilian, mientras que Zeynep y Yildiz se van en el coche de Alian. Alit, que había estado llamando a Yildiz y no había obtenido respuesta, espera a su mujer despierto y preocupado. Yildiz, aterrorizada al descubrir las llamadas perdidas de su marido, se teme lo peor. Alit estalla contra ella y, muy enfadado, le prohíbe volver a salir. Lo cierto es que la relación entre ellos es cada vez más fría y distante. Por su parte, Alian deja en su casa a Zeynep, que se despide de él con un hasta nunca. Al día siguiente, la sede de Falconer amanece con Dundar haciendo guardia en la puerta con varios coches mientras espera a Zeynep, dispuesto a disculparse y entregar a la joven el vehículo de su preferencia. Zeynep, avergonzada por la escena que presencian Alian, Kaner y Emir, pide a Dundar que se marche y asegura que será ella quien regrese al concesionario. Poco después, Alian confronta a Zeynep, preocupado por sus peligrosas compañías y devorado por los celos. Ese hombre iba armado. Zeynep deja claro a Alian que ahora es ella quien decide en su vida y no es asunto suyo. Más tarde, Ender aparece en la oficina de Alian para informarle de que va a conceder un reportaje a la prensa y ha pensado hacerlo en la empresa. A Alian no le hace ninguna gracia la idea, pero acepta. Y así es como Zeynep debe soportar las provocaciones de Ender durante la entrevista, quien asegura que Alian no se había enamorado hasta conocerla. Por mucho que se esfuerce, Zeynep no puede evitar que las palabras de Ender rompan un poco más su corazón. Finalmente, en la mansión Argun se avecinan problemas. Erim llega con sus nuevos amigos, cuyos modales dejan mucho que desear. Los chicos alucinan con la casa, piden comida y toman el salón. Aisel, asustada, corre a poner al tanto a Yildiz, que baja de inmediato y los expulsa de la mansión. Erim promete venganza.